Graba. La culpa no fue de nadie, la culpa la no me llevó, me da vergüenza que caeme. La culpa no fue de nadie, la culpa la no me llevó, me da vergüenza que caeme. La culpa no fue de nadie, la culpa la no me llevó, me da vergüenza que caeme. La culpa no fue de nadie, la culpa la no me llevó, me da vergüenza que caeme. La culpa no fue de nadie, la culpa la no me llevó, me da vergüenza que caeme. La culpa no fue de nadie, la culpa la no me llevó, me da vergüenza que caeme. La culpa no fue de nadie, la culpa la no me llevó, me da vergüenza que caeme.